Hablamos de forma telemática al coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y además asambleísta por el partido Sociedad Patriótica. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, estimada Yoconda. Un saludo a través de la televisión de la Universidad Católica de Guayaquil, a todos los amigos que nos están escuchando. Coronel, a su criterio, incorporar reformas al COIP ¿demuestra la intencionalidad de la Revolución Ciudadana del Correísmo, principalmente de incluir figuras legales que puedan generar impunidad en el Ecuador? Definitivamente sí. Yo ayer le calificaba para tratar de alguna manera de graficar. Esto es como un chocolate, pero con cianuro. La parte del chocolate son algunas reformas, incrementos de pena frente a algunos delitos, que eso puede resultar atractivo, pero la parte del cianuro es aquellas reformas al Código Orgánico Integral Penal para que los asambleístas puedan revisar la indagación previa. La indagación previa o la investigación previa es reservada, hasta cierto punto es secreta, porque es para evitar que los implicados juguen como ya ha pasado en el Ecuador, para evitar que los asambleístas se conviertan en campaneros. Entonces nos oponemos de manera tenaz a esa posibilidad de reforma y también a los requisitos para el recurso de revisión. El recurso de revisión es ya la última instancia, una instancia excepcional a una persona y están introduciendo como causales para esta posibilidad el hecho de que sean vinculantes resoluciones, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de cualquier organismo de derechos humanos de la ONU. Esto es impresentable, es de la parte del cianuro. Con esto lo que pretenden es hacer un monumento a la impunidad y por eso obviamente que no lo podemos aceptar y lo rechazamos de plano, a tal punto que como no había los votos suficientes para ninguna de las opciones, nosotros éramos parte de la propuesta de que estas reformas al Código Orgánico Integral Penal sean devueltas a la Comisión para que la depuren, para que saquen toda la basura, para que saquen todas estas propuestas de reforma, que lo único que buscan es impunidad y que nuevamente pues regrese al Pleno. Otros propusieron dividirla en dos bloques para aprobar esos dos bloques de manera separada. Pero ahí se nos pueden también filtrar algunas reformas que a veces pues por lo extenso del proyecto podrían pasar más o menos inadvertidas. Coronel Gutiérrez, sí, para tenerlo claro entonces, entiendo de que en el primer debate precisamente estas reformas al Código no estaban presentadas por parte de la Comisión de Justicia. Sin embargo, ayer cuando fue el Pleno de la Asamblea, prácticamente incluso los socialcristianos, incluyendo a Vicente Tallano, se excusaron porque no estaban de acuerdo. Entonces significa o que las pusieron ayer para el segundo debate o que simplemente los legisladores no toman en cuenta el contenido de estas reformas y quizás las pasaron por alto. ¿Qué pasó realmente, Coronel Gutiérrez? A ver, parece que no fueron debidamente, exhaustivamente debatidas estas reformas y en mi criterio se pasaron un poquito por delante sin que los asambleístas de la Comisión se den cuenta de lo que ellos estaban aprobando en la Comisión de Justicia. En todo caso, pues la alerta que dieron varios medios de comunicación y una vez que ya pudimos revisar, analizar con más detalle, obviamente que nos dimos cuenta de esa barbaridad que pretendía la Comisión de Justicia, cuyo jefe es un integrante del partido Correísta. Entonces está más que claro que por eso el presidente de la Asamblea decidió suspender este pleno, precisamente este análisis de la reforma del COIP, Coronel Gutiérrez. Así es. No habían votos para ninguna de las alternativas y entonces suspendieron hasta que los bloques se pongan de acuerdo, pero nosotros manifestamos que somos inflexibles, no vamos a permitir que reformas que puedan desestabilizar la justicia ecuatoriana, que busquen impunidad, las vamos a aprobar, las vamos a desechar y si insisten en aprobar esas reformas, igualmente pues lo denunciaremos a través de los medios de comunicación para que todo el país se entere y de ser necesario el país se movilice para impedir que esta barbaridad, que estas reformas impresentables sean aprobadas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Dentro de estas reformas se menciona de que la Fiscalía General del Estado tendría que archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito. Entonces esto deja más que evidente de que sí podría convertirse en una ley que tenga impunidad, Coronel Gutiérrez. Sí, y lo que nos preocupaba es lo que nosotros mencionamos hace unos dos meses atrás, en diciembre, cuando se pretendía y definitivamente se aprobó la condonación de deudas a los deudores morosos que lo hacían, que les condonaban por séptima vez. Y mencionábamos que esta asamblea puede pasar a la historia como la asamblea de la impunidad, porque a cambio de impunidad a los deudores morosos se daba impunidad a los que han saqueado al país y que se encuentran prófugos de la justicia. Y la primera evidencia fue dar paso al juicio en contra de la Fiscal General del Estado. La asamblea que poco ha fiscalizado, como asamblea, como institución, está poniendo obstáculos a una persona como la Fiscal General del Estado, que sí está trabajando, que sí está fiscalizando y que está sacando a luz delitos realmente que son reprochables por toda la ciudadanía ecuatoriana. Una segunda evidencia fue aceptar a trámite el pedido de uno de los jueces en cuanto al juicio que se le sigue al ex vicepresidente Jorge Glass, que no procedía porque ya no es vicepresidente en funciones, es ex vicepresidente. Y tenemos todavía las dudas de que algunas de estas sorpresas puedan ser también parte de ese acuerdo de impunidad. Ojalá que no sea así. Los hechos nos van a dar la razón o no sobre esto del pacto de la impunidad a pretexto de gobernabilidad. Ahora, también se plantea la propuesta de levantar la reserva y se entregue información a la Asamblea Nacional de las investigaciones e incluso operativos que realiza en conjunto la Fiscalía General del Estado junto a la Policía Nacional. Entonces, ¿ustedes van a hacer las funciones de la Fiscalía? Coronel Gutiérrez, ¿se está politizando realmente este proceso? Ese es otro de los temas definitivamente impresentables. Los asambleístas se van a convertir en campaneros, en alertar a sus compinches que están siendo investigados para que escondan evidencias, para que fuguen del país, como ya lo hizo el ex presidente prófugo de la justicia, Rafael Correa, que a través de su cuenta X alertó a sus compinches que fuguen, que se escondan, y entonces, pues, en lugar de apoyar la investigación, lo que están haciendo es alertar a los delincuentes. Por eso este tema tampoco va a ser aprobado, al menos nosotros estamos totalmente en contra de esta posibilidad. Ahora, ¿cómo interpreta usted las declaraciones del correísta Fernando Sedeño cuando ayer dijo no sé a qué tienen miedo? ¿Qué están intentando ellos con esta, o al menos qué intenta él, o qué intentó decir con esta declaración ayer, coronel Gutiérrez? Lo que ellos pretenden definitivamente es que haya impunidad a favor de sus compañeros. Y, en primer lugar, impunidad a favor de Rafael Correa. Yo ayer, a través de un medio de comunicación, le decía a Rafael Correa que si él tiene las manos limpias, que si él tiene las manos limpias, repito, de corrupción, de narcotráfico, de sangre, ¿por qué no viene al país? Como hizo Lucio Gutiérrez, yo me ponía de ejemplo, como hizo Lucio Gutiérrez, venga al país. Ellos tienen un pacto con el presidente de la República. Ellos han colocado a cantidad de jueces en el país. Entonces, ¿más bien ellos a qué le tienen miedo? ¿Por qué no vienen al Ecuador? ¿Por qué no dan la cara? Si, como dicen, son perseguidos políticos, son inocentes, vengan y den la cara que la justicia les va a absolver en juicios transparentes. Pero, obviamente, como saben que son culpables, pretenden desestabilizar al país, pretenden hacer estos cambios inaceptables dentro de la justicia ecuatoriana para obtener impunidad. Ellos son los que tienen miedo que con las actuales reglas vengan a rendir cuentas, vengan a dar la cara. Repito, yo me ponía de ejemplo y les dije, cuando uno tiene las manos limpias, puede estar el gobierno golpista en el poder. Pueden estar los generales golpistas, los que me quitaron el respaldo y materializaron el golpe en mi contra. Pueden estar los jueces y fiscales en funciones, en el Poder Judicial, que cuando uno tiene la verdad se les enfrenta y se les vence. Y desde la cárcel, yo vencí, pues, todas las 94 acusaciones de supuesta corrupción quedarán más que calumnias para tratar de justificar lo injustificable el golpe de Estado. Ahora, pareciera entonces que esto no se va a aprobar porque ayer prácticamente construye gente buena, incluso Social Cristiano, le dieron el espaldarazo a los correístas, miembros de la Comisión de Justicia. ¿Para cuánto sería convocada este nuevo pleno de la Asamblea para tratar las reformas al COIP, coronel Gutiérrez? No fijaron fecha, pero se entiende que mientras no lleguen a acuerdos, lamentablemente, eso es lo que rige en la Asamblea Nacional, no nos van a convocar. Pienso que no será la próxima semana, sino será la siguiente semana. Yo les he propuesto a ellos que deberían aprovechar esta situación para, por ejemplo, incorporar al debate las reformas que yo presenté al Código Orgánico Integral Penal de la Cadena Perpetua. Sería una magnífica posibilidad y ahí sí estamos dando pasos realmente cruciales en contra de la corrupción en el país porque ya se acabará aquella trafacía, aquellos arreglos en que los jueces y fiscales dejan en libertad a delincuentes a cambio de dinero y también pues la impunidad para los ladrones políticos que se roban el dinero a los ecuatorianos y luego pues fugan del país y se declaran perseguidos políticos. Con la propuesta de Cadena Perpetua yo creo que damos un paso histórico en la lucha contra la corrupción en el Ecuador y veo que ha sido apoyada por un buen sector de la población ecuatoriana inclusive en otros países lo ponen de ejemplo en Colombia, en Perú, en Brasil, en algunos países de Centroamérica que también allá se debería tomar este ejemplo y aplicar la Cadena Perpetua porque es un paso certero en contra de la corrupción y también en contra de la delincuencia porque los sicarios los que cometen crímenes de femicidio los violadores ya no tendrán la posibilidad de comprarle al juez para salir antes de cumplir la pena como sucedió con el señor alias Rasquiña que estaba condenado a 35 años de cárcel por haber matado a varias personas por la acumulación de penas pero salió a los 5 años de estar en prisión obviamente eso no fue gratis pagándole al juez para evitar estas burlas a la justicia ecuatoriana es la Cadena Perpetua para que la gente piense para que el sicario medite seriamente antes de cometer un asesinato porque ya no tendrá la posibilidad de comprarle al juez y salir cumpliendo la quinta la cuarta parte de la pena Cadena Perpetua es Cadena Perpetua y eso va a producir un cambio de actitud en la gente los políticos ya no van a robar porque si roban se quedarán en Cadena Perpetua o tendrán que devolver la plata robada y luego someterse a la actual legislación penal lo propio de los cuentos fiscales queremos agradecerle por haber estado con nosotros en esta mañana Coronel Gutiérrez muchísimas gracias a usted muy gentil y ya sabe siempre a la orden de este medio de comunicación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil muchísimas gracias muy buenos días vamos a tomarle la palabra entonces al Coronel Lucio Gutiérrez expresidente de la República y también actual asambleísta por el partido Sociedad Patriótica